El señor Jaime Díaz Conectando Esperaron un par de segunditos Don Hugo ¿Cómo estamos? Saludos ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien Perfecto, me alegro ¿Cómo está la salud? Hemos estado en batalla, pero aquí estamos Fue una noche larga Porque no pude dormir Así que fui acostado Estoy tomando vitaminas, todo lo demás Pero aquí estamos, te había dicho que íbamos a hacerlo Y aquí estamos Se postergó Un tiempito Don Hugo Pero le agradezco la disposición Don Hugo Sabinovich Invitado estelar El día de hoy Usted vive en Nueva York Cuéntenme cómo está la cosa Por allá con todo este tema Del coronavirus Puede decir que las últimas 24 horas Han habido buenas noticias En cuanto Que parece que la cosa Se está ya Como paralizando Todavía no es nada oficial Pero creo que tienen bastantes hospitales El buque de guerra El Javet Center Lo han hecho en hospital Para el coronavirus La gente se está manteniendo A distancia Y entonces creo que finalmente Está Nueva York en una posición De controlar esto Que ha sido horrible 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 La ciudad más afectada En todo el mundo Sí Horrible Horrible Entonces llevo días Sin salir de la Sin salir de la casa Entonces pues he tenido Este es un edificio De 33 pisos He tenido a mi hermana Menor Enfermita Gracias a Dios No el virus Coronavirus Pero sí otro tipo De gripe Y mi hermana Que es la que vive conmigo Tuvo tos Me pasó la tos Después tuvo un virus Entomacal También me lo pasó a mí Entonces pues Yo soy el que cuido De ella De la Shushi Así que no he podido Prácticamente parar Y eso pues creo que Me dejó débil Y estamos en esa batalla Pero gracias a Dios Estamos en recuperación Dono En esta época tan extraña Donde la mayoría de las actividades Se están suspendiendo Una de las pocas actividades Que sigue con continuidad Es precisamente La lucha libre Donde usted es Realmente un experto Una voz autorizada Para hablar De todo lo que Lo que viene pasando Y obviamente Tengo que preguntarle Por lo reciente Lo ocurrido Durante el fin de semana En este abrazo almenia Bastante particular En dos días Sin gente Y grabado Dígame Que le pareció Yo al menos pude escuchar Su análisis De la primera noche Me quedé esperando El de la segunda jornada Cuénteme Que le pareció Esta nueva modalidad Y lo hicimos Hicimos también El de la segunda noche Los dos Los dos los subimos Entre YouTube Y Facebook Hubieron como 120 mil Reproducciones Rompimos récord De comentarios La encuesta Fueron sobre 14 mil Votos La primera noche La gente No le gustó La mayoría La segunda noche A la mayoría Si le gustó Y yo dije Que no iba a criticar Las calidades De las luchas Debido al escenario Tan difícil Y tan arriesgado Porque cada uno De esos luchadores Y luchadoras Estaban arriesgando Su vida Meterse en un edificio Vacío Tomando un avión O manejando horas Con este virus Tan implacable Pues yo dije Que me iba A dedicar más A la parte creativa Entonces La primera noche Creí que fue Una obra maestra Lo de AJ Styles Y Undertaker Eso sí me gustó La lucha de Charlotte Con Ripley Me gustó mucho Para mí El desastre creativo Fue la idea innovadora De Vince Y su equipo De buscar hacer Un túnel de tiempo De vignettes En vez de lucha Con lo de Cena Y Bray Wyatt Entonces después De haberlo matado En Arabia Saudita Con lo de Goldberg De nuevo Es el fin La víctima De un intento De crear Un nuevo estilo De hacer lucha Difícil Me imagino Me imagino que Es costosísimo En tiempo De filmar Esas escenas Hacer imitaciones De Eric Bishop Y esto que lo otro Pero Un fracaso En cuanto a venderlo Como Como una lucha Y este Hay personas Que como Rick Flair Que le gustó Lo del Undertaker Y le gustó También lo de Lo de Cena Y lo de Wyatt Yo Verdaderamente Creo que Se desperdició Una oportunidad De darnos Por lo menos 6, 7 minutos De una batalla Sin cuartel Entre Cena Y The Film Que hubieran utilizado Todo El Performance Center Para darnos Una batalla Estilo Pelías callejeras Y se le desperdició Una oportunidad Yo creo que Esa parte No concuerdo No le gustó Entonces Le quería hacer una consulta Porque Bueno Yo Cuando Realmente comenzé La lucha libre Fue al final De los años 90 Donde era impensado Que una definición Por un título Durara 3, 4 minutos Menos en un En un evento Estelar En Rosalmén ¿Qué le parece Esto que Que luchas como De Volver De Brock Lesnar Luchas titulares Duren 3, 4 minutos Nunca me ha gustado Entiendo que Lo de Lo de Lo de Lesnar Tiene una excusa Y la excusa Es la vida misma Y esa es una excusa Enorme Porque Lo que se ha tratado De ignorar Es que la mayoría De estrellas No querían Hacer WrestleMania Sino que Vince Es el dueño De hecho Sabemos que Hasta el asunto De Roman Reigns Él llegó al edificio Los usos Le dijeron Que estaba Enfermo De Miss Y rehusó A luchar Roman Reigns Y de hecho Sabemos que De Miss Tampoco lo dejaron Luchar Entonces Brock estaba Estaba molesto De que Lo hicieran Arriesgar Su vida Y cumplió Como campeón De la empresa Cumplió Pero ya sabíamos Que había Había una situación Donde no estaba A gusto De arriesgar Su vida Entonces ya sabíamos Que La obra maestra Que pudo haber sido Bajo otras circunstancias Tú me pones A Lesnar Y a Drew Y va a haber Una pelea Donde Va a salir Drew Con los ojos Hinchados Pero con una lucha Macanuda De unos 12 14 minutos Pero Brock fue a cumplir A hacer lo correcto Que es lo que llamamos Cuando tú cumples En pasar el trono A otro Pero obviamente Bajo esas circunstancias Tú no puedes culpar A un Brock Ni a nadie Por el asunto De que estás Poniendo tu vida En peligro Yo En mis videos Había anunciado De que Hasta recibí textos De una esposa De un famoso luchador Y ella me puso Copias de otra Esposa de famosos Luchadores Que estaban Aterrorizadas Con el hecho De que sus maridos Estuvieran Metidos En un edificio Donde por más Que te tomen Con termómetro Y luz violeta Esto y lo otro Este es un enemigo Que Que no perdona Y es invisible Este Coronavirus Y había Había un pánico Total Entonces pues Eso causó también Estragos Pero De sí Yo nunca he estado De acuerdo En que una lucha De campeonato Se Menos de 15 minutos No creo Que es un respeto A un título Ni al público Don Hugo Obviamente hay muchos Fanáticos De la lucha libre Que a usted Le siguen la pista En el canal de YouTube En las distintas redes sociales Pero hay otro público También Que le perdió la pista Una vez que sale usted De la WWE Cuéntenos En qué está Es promotor Es comentarista Cuéntenos En qué está Al día de hoy Lo principal Soy pastor Soy evangelista Soy apóstol Superviso a iglesias Alrededor del mundo Incluyendo Colombia Y entonces Es fuerte Esa parte De mi llamado La rubia Se me fue Con papito Dios El pasado Primero de noviembre Dos días después Falleció Mi hermana mayor También Han sido golpes Duros Sigo De consultor De Creativo Para empresas Que me contratan Por trabajo De consultoría Soy narrador Para Space TV Que es Tenor Broadcasting System En Latinoamérica Y Lo que es Triple A En ese tiempo Hice la primera temporada De lucha underground Estoy a punto De comenzar Otro proyecto Que ya tengo El premiso De triple A Para hacer algo Grande En Estados Unidos Hago una cartelera Enorme Una vez al año En Puerto Rico Me contratan Para hacer carteleras Grandes Por años Ayudé a que La lucha libre En América del Sur De nuevo abriera Porque Vince Llevaba cinco años Que no estaba yendo A América del Sur Entonces Mis carteleras En Chile Ocasionaron De que de nuevo Vince Fuera allá Fui con triple A A Colombia Metimos sobre Ocho mil personas A los tres meses Ya estuvo Vince Haciendo lucha Allá Y metieron diez mil En la misma arena Movistar Así que sigo activo También He incursionado En el mundo De los e-gamers Para Puerto Rico Me contrató Red Rooster Para hacer el campeonato De videojuegos Hoy tengo una llamada De negocio A las dos de la tarde Se me está ofreciendo Para hacer la voz Oficial De las guerras De los videojuegos A nivel de Puerto Rico Y a nivel Latinoamérica A las dos Tengo la llamada De negocio Así que estoy Bien activo Pero lo más fuerte Para mí Es lo que hago En Lucha Libre Online Tengo Muchos Muchos seguidores Tenemos sobre 600 680 mil En Facebook Sobre 290 mil En YouTube Sobre 60 mil En Instagram Y mantenemos Diariamente Un contacto Con todo el público Honesto Como lo que hicimos Para WrestleMania La encuesta Es del público Yo no tengo encuesta De 500 personas Sino que Las mías son De 13 mil Para arriba O sea Y los comentarios Usualmente Hay de 2500 Para arriba Y en Estos dos días De Wrestlemania Rompimos récords Yo no sé Cuántos Miles y miles De comentarios Que quedan Plasmados ahí No el de un hombre Sino El del cliente De la lucha libre Y ahí están Todos los comentarios En los dos días Que bueno Una agenda Bastante Bastante Copada Entonces Don Hugo Acá la lucha libre Al menos A Sudamérica A Perú A Chile A Colombia Llega por televisión En esta década De los 90 De la cual Le hablaba Y usted Es parte Obviamente De ese fenómeno Siendo uno De los narradores En español Acá llegaba Bastante diferido Con bastantes meses Pero era periódico Siempre por Por televisión Abierta ¿Cómo tú Evaluar Esa época De finales De los 90 Donde tenía que lidiar Con estrellas Como el Undertaker O'Kane Stone Cold Triple H La Roca Kurt Angle O sea Son una infinidad Que hoy sería una locura Tenerlos a todos ellos En una misma empresa Era la etapa Que yo he llamado La etapa romántica De la WWF Ahora el WWE Era la etapa Del Attitude Era Donde Desde la primera lucha Tenía una historia Donde las historias No eran estilo Microondas Que en 30 segundos Ya tiene que estar Caliente la comida Donde no hay No hay tiempo Para que La gente desarrolle El gusto A un personaje O las historias Hoy en día Como tienes Este modernismo De que Te das cuenta Cómo está El rating Inmediatamente Y estás compitiendo Contra Programas A la misma hora Pues el El dueño Vince McMahon Un Paul Heyman O Bruce Pritcher En Smackdown En Triple H En NXT Tratan entonces De ver cómo manipulan Esos ratings Y el lío es Que A veces Ni los mismos luchadores Saben ya Lo que Lo que está pasando Yo le digo a la gente Que mi comedia Favorita De todos los tiempos Bueno Aparte de I Love Lucy Y otras Que son clásicos Seinfeld De las modernas Es de mis favoritas El propio Seinfeld Dijo Que si Su programa Hubiera tenido Que nacer Ahora mismo No hubiera durado Ni tres episodios Esa es la mentalidad Que hay Y entonces No hay respeto No hay respeto A las historias Y en ese tiempo Teníamos un cuidado En elaborar Los personajes Como The Undertaker Había cuidado Para analizar Y hacer cambios Sobre Lo que era Rocky Convertirlo En The Rock Este El latino hit De Eddie Guerrero La racha De un Undertaker De momento Hacer que El Caldito Naciera Y se convirtiera En un Un destrozamundo Como Stone Cold Steve Austin Los rebeldes Que Querían destruir El sistema The X Entonces Tú querías ver Desde la primera lucha Y terminaba El pay-per-view Y usualmente El rock Del siguiente día Era Inclusivo Hasta más esperado Que el propio Pay-per-view Y todo eso Se ha perdido Hay gente A cargo De la parte creativa Que son hombres Y mujeres de éxito De Hollywood Hay jefes grandes Que eran jefes De studios De televisión De Hollywood De compañías enormes Pero que Lamentablemente No te conocen A ti No conocen Quién es el cliente No conocen El producto No hay respeto No hay integridad Entonces Son Son como Como cuando tú Tienes un cumpleaños De un niño Le pones la piñata Y los ojos vendados Le están dando vueltas A ver si le atinan Y Es horrible Se entiende Se entiende Justamente le quería preguntar Por un Por una situación Que nombra usted El fin de la racha El Undertaker Era en razón ¿Usted pensó Que iba a ocurrir En algún momento? Sí Yo era Yo era De los que pensaba Que nunca iba a perder Lo que pasa Era Que Lo que mucha gente Ignora Es que hubo Un momento dado Donde La salud El Undertaker Estaba Bien devastada Y no sé si recuerdas La lucha De Triple H Y él Fue tan brutal Lo que los dos Se hicieron En esa lucha Que hasta el propio Suegro De Paul Levesque De Triple H Los multó a los dos Porque se les fue La mano a los dos Y fue de las pocas veces Que Carlos y yo Que siempre tenemos Que esperar Al productor O la productora Porque aunque es El mundo Moderno De las telecomunicaciones Teníamos que Esperar al productor O la productora Con los Tapes Originales Del evento Meter a ese Productor O la productora Con nosotros Y agarrar Lo que llaman El Red Eye El último vuelo De ese lugar Hacia el estudio Para llevarlo Físicamente Y al lado Donde yo estaba Con Carlitos Esperando a nuestra Productora Que venía Con los videos Directamente Desde el camión De transportación Traían a The Undertaker En un carrito De golf La primera vez Que el gimmick The Undertaker Se rompía Porque no podía Caminar bajo Sus propios pies Y ahí estaba Su esposa Michelle McCool Llorando Porque este hombre Que siempre lo vimos Como una figura Sobrenatural Y en la vida real Un aguacil De la compañía La ley El que protegía De injusticias A que nadie abusara De otros luchadores Bien sabido Que ha habido Luchadores Que han querido Agredir a otros Y el Undertaker Era como el aguacil El sheriff De la empresa Y lo vimos Wow Tan frágil En ese día Casi sin poder Pararse Entonces Obviamente La pregunta Era Si podía Llegar a otro Brasil La pregunta Era si el médico Le iba a dar Autorización Entonces Cuando finalmente Se logra Ya con escaso Tiempo De que le dieran La luz verde El doctor Porque tú puedes Ser Vince Y todo lo demás Pero si el doctor Te dice que tú No puedes entrar No puedes entrar A un ring Le dieron el visto Bueno Y el Undertaker Pensó que no podía Llegar a otro año Y ahí fue que Se tomó la decisión Él Lo de Lo de la racha Con Brock Lesnar Pero jamás Íbamos a pensar Que iba a poder Resucitar Si puedo utilizar Esa palabra De Undertaker Y si tú lo ves Ahora Wow Lo que acaba de hacer Con AJ Styles Este Grabar de 9 de la noche A 5 de la mañana Escenas al intemperie De 9 de la noche A 5 de la mañana Para que quede Lo que vimos nosotros Del Boney Art Match Demuestra que Ha Ha resucitado Prácticamente Pero en ese momento No se sabía Si iba a poder continuar Y de hecho Con él Tú no sabes Porque la edad La edad no perdona Claro De nuevo Desde que sube Que íbamos a A conversar Me puse a buscar Algunos archivos De peleas históricas En las que usted Bueno Participó como Como comentarista En ese Le doy los créditos Al fanpage La Casa del Fanático Que tiene muchas Muchas luchas En Narradas en español Y Y ahí llegaba A la lucha Donde Donde Mankind Se le cae Sobre la mesa De De transmisión A usted Y a Carlos Que ha usted tirado Por el piso En esa En esa pelea Cuéntenos Cómo se va dando Eso Obviamente Hay un libreto De la lucha Pero Nadie sabe Finalmente De qué manera Va a caer El luchador Me imagino Que igualmente Es impactante Porque no estaba A un metro De distancia Estaba bastante Bastante alto Demasiado cerca Hay una página Esa lucha Jamás Hubiera Pasado Hoy en día Jamás De los Jamás Porque el riesgo Era demasiado No es lo mismo Tú trepartes En la celda Con el Undertaker Y Convencer Mick Foley O Mankind A Undertaker ¿Por qué Él va a arriesgar La vida De este hombre A lanzarlo De ahí arriba Y Mankind Lo convenció Diciendo Yo no tengo El talento De un Shawn Michaels Pero En lo que yo sé De Hardcore Tú y yo Tenemos la oportunidad De escribir Una página En la historia Y él Convenció A A The Undertaker Que Esa era la manera De De hacer historia Y Lo que no contaron Ellos Es que una cosa Es Cómo tú Tienes una visión De qué va a pasar Y lo otro Es cuando El policía Está lleno Y ahora viene El lance Y la velocidad Que vino bajando Este hombre Era como Me imagino Como un meteorito Cuando vine Al planeta Tierra Era tan y tan Rápido Que cuando explotó En nuestra mesa Yo le digo a la gente Cuando he contado esto Que era como Un aspirador Un vacuum cleaner Cuando Como que se va El aire de momento Era como que Si el aire de vida Se lo hubiera ido Y obviamente Después nos enteramos Que ahí se había lastimado Las costillas El hombre vuelve Al ring No se suponía Que la puertecita Esa Se diera Y se estrelló Al piso El diente Le salió Por arriba Tenía contusión Tenía todo El hombre No se detuvo Hasta que finalizó Esa Esa La lucha Pero Carlos Y es porque Esas son las Huellas De esas luchas clásicas Que nos dieron Y fue algo Único Algo sumamente Arriesgado Y el sonido De su cuerpo Destrozando La mesa Y el sonido Que salió De su interior Jamás Lo Lo olvidaré Casi Casi Tan Tan fuerte Como cuando Owen Hart Falleció En Kansas City Son momentos Que tú jamás Vas a olvidar Claro Uno es Un trágico Que Nunca se me olvida Es como una Es como una pesadilla Que tengo en mi En mi cabeza Lo viste en directo Son momentos Que Que eran guardados Ahí ¿Tú crees que ese evento Debió suspenderse Después de ese momento ¿Cierto? No Fíjate Yo Si a mí me hubiera pasado Como luchador Que fui en 20 años El luchador Quiere morir Con las botas puestas El mayor tributo A la pasión De una profesión Es Es eso Y La decisión Que hubieran tomado Yo hubiera estado De acuerdo Pero Hoy día Dicen en el fútbol Americano A veces queremos ser El mariscal de campo Del lunes Después del partido Del domingo Pero En ese momento Primero ¿Quién iba a pensar Que iba a fallecer? Todos estábamos Esperando Una buena noticia Entonces Cuando se toma la decisión Una vez que Ya se lo lleva Al hospital Es que Kevin Don Nos dice Por los audífonos Que acaba de fallecer Y decirle a la gente Que esto no es una historia De lucha libre Que esto verdaderamente Es una tragedia Que ha sucedido Yo creo que Él mismo Conociendo Como conocí a Benjoar Desde jovencito Y a su familia Fíjate que cuando Él está Volando Volando Hacia su Destino De fallecer Él está gritándole Al árbitro Al árbitro Para que se quite Para protegerle La vida Aún él Sabiendo Que está Segundo De perderlo Todo Él está Gritando Owen Hart Para decirle Al árbitro Que se quite Así era El hombre Llamado Owen Hart Su pasión Era la lucha Y su familia Hubo Continuando En esa época Romántica Romántica Como la denominaste ¿Con qué luchador Era con el que mejor Te llevabas En esa época? José Repíteme la pregunta En esa época Romántica Que comentaste De finales De los 90 ¿Con qué luchador Te llevabas mejor? ¿Con quién Podías compartir más? ¿Con quién Fuiste más cercano? Wow Bueno Carlitos y yo Somos Somos muy Pero muy bendecidos En decirte Que tuvimos Una relación Bonita Con todos Cuando yo fui Creativo Que mucha gente Ignora A mí cuando Me contrata Vince Me contrata No para ser Un air talent O narrador O comentarista Me llamó Para ser creativo Y ser el productor En español De lo que era Carlos Cabrera Y el Truco En ese tiempo Y entonces El El hecho De trabajar En esa etapa Había como Una Una relación Bien linda Quizás Mis momentos Más difíciles Habían sido Con Lex Luger Y con El Ultimate Warrior Lex Luger No hizo caso A una A una Idea creativa De una entrevista Era contra Tatanka Y lo que Yo había escrito Él no lo quería hacer En entrevista Para ese Pay Per View Y con Veinte minutos Antes de ir al aire No quiso Hacerlo Dijo que no Y tuve que Llamar a Vince Vince me dijo En ese momento Voy a resolver esto Pero la próxima vez Que alguien Haga Algo así Lo despides En el acto Y el Entró Le dijo A Luger Unas cosas Salió Hizo la entrevista Fue De las pocas Personas En mi vida Que he tenido Problemas En la parte Creativa Luger Y el otro Era Ultimate Warrior No porque Fue una mala Persona Sino porque Se quedó En ese viaje De superhéroes Mucha gente Ignora Que esta persona Se convirtió Verdaderamente Hasta su apellido Se lo cambió Y todo Y se quedó En ese viaje Él verdaderamente Se convirtió En el superhéroe Que tú y yo Hemos visto Entrar al ring Y tratar De destrozar A todo rival Entonces con ellos Quizás fue La única situación Es fuerte Con todos los demás Era 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 una etapa Romántica Donde todo el mundo Se llevaba a bien Donde las estrellas No tenían egos Donde Tú podías hablar Con Vince Yo podía bromear Con Vince Doña Linda Me daba un beso En la mejilla Stephanie y yo Con Carlos Teníamos un trato Todo lo que hablábamos Con ella en español Al principio Cuando yo era creativo Ahí Nuestros asistentes Eran Stephanie Y Shane Y Vince Si tú los tratabas A ellos Mejor porque eran hijos De él Te metías tú En un lío Entonces yo vengo De una etapa Donde Había un respeto Y había una relación De equipo Impresionante Donde Donde todos Eran un solo grupo Y donde no había Los líos Que hay hoy en día Es como que Si nadie está seguro Hoy en día Hoy en día Es como una dictadura Hoy en día Es como Tú no confías En el otro lado tuyo Porque no sabes Quién te va a vender O te va a dar Una apuñalada Con la empresa Lamentablemente Don Hugo ¿Hay alguna anécdota Fuera del ring? O fuera de la lucha O en otro lugar Con algún luchador Tiene alguna Que se pueda aguantar A estas horas Montones Montones Con Booker T Con Farouk Con Booker T Unas cuantas veces Estuvieron a punto De votarnos De la celebración De Hall of Fame Porque Charmelle La esposa de Booker Decía que Yo era de los que Le encendí el motor A Booker Y es un tipo Tan creativo Si un día Lograran Darle a Booker Una hora De él Siendo Booker Sería Increíble La 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 inventiva Que tiene este hombre Entonces Entre el viaje Escortado Desde el hotel Hacia la celebración De Hall of Fame Hasta cuando Comenzábamos Que estaba celebrándose Todo Booker Y yo y Carlitos Hacíamos como Una narración De lo que estaba pasando En el ring Y nos reíamos tanto Que a veces Venía de la oficina La gente de Vince Y decía Una más Y nos botaban Del sitio O sea que Era Eso Y con el British Bulldog Owen Hart Era la broma De que imitábamos La voz Del patriarca De la familia Stu Hart Entonces La voz de él Es Es un Bueno La anécdota De Stu Hart Era un Era un Hombre de esos Patriarca De la familia Peligrosísimo Pero a la misma vez Los tipos más simpáticos Entonces la voz de él Es algo así como Y Y así es que hablaba Esos pistoleros Del ring Que La lucha de ellos Era como lastimar Y ser lastimado Donde una persona Como la roca Iba a entrenar Y lo hacían vomitar En el calabozo De Calgary El dungeon Como la llamaban Entonces pues Hacíamos esas bromas Y en mi libro A tan grandes tentaciones Cuento una En Wrestlemania Donde yo estaba En el baño Y tú tenías que ir Al baño Diez minutos Antes de salir En Wrestlemania Porque ibas a estar Como cuatro horas Y quince minutos Sentado allá afuera Entonces El anunciador Los comentaristas Tenían que ir antes Lo más cercano Salir Porque si comenzaba A tal hora Media hora antes Tenías que estar afuera Y quince minutos Antes probado el micrófono Entonces era casi Como cuatro horas Cuarenta minutos Que estaban afuera Entonces tú sabes El baño Estoy en el baño Y de momento Viene el bulldox británico Y me entretiene Con Owen High De momento Cuento en el libro Que me meten En los calzoncillos En los zapatos De spray De afeitar Y la historia La historia es que Cuando comienza La primera lucha Me percató Que era Loción mentolada De afeitarse Y entre más comenzaba Eso Fueron cuatro horas Y pico Brincando Y saltando Irritado Y cuando entré Al baño Con zapato Y todo De etiqueta De pingüino Con ropa Y todo Me tiré ahí adentro Y entonces Cuento esas Anécdotas En Atang Ganarín De tentaciones Bien lindo Esa etapa De 17 años Con Vince Y El mismo Que pintan Como de ogro Vince McMahon Es totalmente Opuesto A lo que la gente Dice que es Él Él quiere Que tú pienses Que es un tipo Rudo Un tipo malo Pero Es el tipo Con el corazón Más grande Y ha hecho millonarios A tanta gente Y le ha dado fama A tanta gente Y hay mucha gente Que no No se recuerda A eso Don Hugo Continuando Con algunas anécdotas Dentro del ringside A usted también Le llevó un sillazo Del Hulk Hogan Tremendo silletazo Por eso Menia 19 Si no me equivoco Imagínate Que ya estamos Pasó el 36 Y todavía me monto En aviones Donde Pilotos Eran chamaquitos Y me cuentan Cómo ese momento Todavía lo tienen Jueces Abogados Doctores Pastores Apóstoles Dentro de las cárceles Cuando voy y predico De todas las esferas sociales Han sido marcados Por eso Esos momentos Que en un momento dado Fueron Secretos de estado Donde Nadie lo veía venir Y donde Hubo un precio Que pagar Porque la historia Cuenta que Hulk Hogan En ese tiempo Todavía estaba En las 315 libras No estaba tan lastimado De su columna vertebral Había tenido Las operaciones Que ha tenido ahora Y entonces Si tú miras bien Ese video Lo pones en cámara lenta Nunca vas a ver Que yo pongo las manos Y nada Entonces son unas sillas De las Genuinas De las pesadas De acero Y Hulk Hogan Me noqueó Me hizo Me hizo creer En Hulk Hamanía Me noqueó Es lo que se llama La escuela La escuela vieja Old school Y fue una Por el equipo Yo me sacrifiqué Por el equipo De la WWF Y ese tributo A que el luchador O la persona Que sea parte De esto Tiene que pensar Primero En la industria Y segundo En su ego ¿Cuál fue el evento El pay per view Que más disfrutó Narrando Al lado del ring? Wow 17 años Haciendo Esto con Carlos Cabrera Y también Mucha gente Se olvida Que después Que caí en las drogas Y Fui Bueno Mi vida El libro lo narra Tan grande De tentaciones Tiroteado Apuñaleado Hecho maliente Drogadicto Alcohólico Apostador Cuando Vince Y Víctor Quiñones Se arriesgan A traerme de nuevo Fue como Aparte de narrador Fue como productor Del primer intento En español De hacer Un producto Totalmente En español Para el mundo Latino Se llamó Superastros De la WWE En una edición Y Tom Carlucci Y yo éramos Los productores De ese De ese programa Así que Antes de que comenzara Raw Los lunes Se hacían Dos o tres luchas Para Superastros Y ahí estaba Marcelo Rodríguez Y estaba una muchacha Cubana María No me recuerdo El segundo nombre De ella Que eran parte Del equipo Y teníamos A Miriamax El pequeñito También en la historia Y teníamos A los Boricuas Y al merenguero Y todo esto Entonces era una delicia Todos los lunes Hacer algo Para nuestra gente Y los Raw De ese momento Eran como Pay Per View O sea que Cada lunes Tú te gozabas De hacer algo Fresco Algo lindo Y los Pay Per View Y los Pay Per Views Eran innovadores De ahí comienza Los In Your House Comienza Este estilo De Vince De meterse Completamente En la mente De los fanáticos Y los fanáticos Estaban Siguiendo Todo lo que Hacía Vince En el mundo De la televisión O los Pay Per Views Porque era adictivo Había secuencia Entonces imagínate Para un narrador Para un productor Para un comentarista Para un creativo Ir al trabajo Era una delicia Todos los días Porque Eran cosas buenas Y eso es lo que No hay En este momento Y don Hugo También En estas preguntas Cortitas Tres luchadores Que le llamaron La atención Por su humildad A pesar de la Tremenda fama Que tenían Con los que Usted tuvo que lidiar Obviamente ¿A quién destacaría? Tres Tres luchadores Que a usted Le llamaron la atención Por su humildad Pese a la Tremenda fama Que tenían Eddie Guerrero Eddie Guerrero Rey Misterio Oye Yo diría Que el propio Stone Cold ¿Sí? O sea Cuando tú conoces Cuando tú conoces Al verdadero Stone Cold Carlos y yo Nos enteramos De tantas cosas Que ellos Apreciaban A los anunciadores En español Porque decían Que éramos Como una tumba Nadie se enteraba De lo que nosotros Veíamos Y como nunca Comíamos en el mismo Restaurante Carlos y yo Buscábamos lugares A media hora Fuera del Del hotel Entonces a veces Nos topábamos Con los secretos Del momento Infidelidad De Edge Con Lita El primer El primer momento Donde Stephanie Estaba con Triple H El primer El primer momento Donde estaba Stone Cold Con Debra También O sea Que vimos Cosas que De momento Era como Y nunca Se emperaron De Nuestros labios De lo que pasó Y secretos De 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 Estado De De la empresa Que hasta El día De hoy Tú le preguntas Javín Si no Carlos Y Hugo Son gente Nuestros ojos Vieron cosas Que van con nosotros Al Al cementerio Bueno, voy a ir terminando me llamó la atención, bueno, he estado leyendo las preguntas que ha hecho la gente le quiero destacar una para el final, ¿te cree que en algún momento va a volver a narrar para WWE? Bueno, tú sabes, como pastor como evangelista y como apóstol yo siempre digo a la gente que uno tiene que soñar siempre en grande, fueron mi familia por 17 años en esta casa yo oro todos los días por la familia McMahon, podemos competir profesionalmente pero mi corazón, yo amo a esa gente, los amo además que hay gente que yo amo como Carlitos que trabaja ahí, mucha gente que yo amo así que siguen siendo mi familia, compito profesionalmente siempre le digo a la gente en las conferencias de líderes que el líder siempre escoge lo mejor y el mejor negocio es el negocio que te conviene a ti y a la persona que te lo propone la rubia no quería que yo volviera era mi compañera mi esposa mi socia porque los 17 años que mucha gente no entiende que yo trabajé con ellos fueron los 17 años donde se estableció lo que es hoy este imperio billonario de la WWE y en ese tiempo mis vacaciones más largas eran tres días nadie sabe todo lo que se necesitó para crear este sitio la gente solamente recuerda a Hugo quizás por las narraciones y todo pero había creatividad en Hugo yo era el que cuando la empresa firmaba un acuerdo de negocio yo era el que entrenaba a los locutores a los productores fuera chino francés italiano yo tenía que enseñarte cómo narrar la psicología de este producto y cómo enseñarle a un productor a que cuente la misma historia que estamos contando en inglés y en español entonces pues la rubia no le gustó esa etapa donde un año nuevo teníamos que correr Carlos y yo hacer el road de esa noche se caía en esa en esa noche entonces pues pero siempre he dicho que nunca quemes puentes nunca cierres puertas y ahora como estoy en un en una negociación que le he pedido permiso a la gente de Space TV y a Dorian el jefe grande y a su mamá la licenciada Marisela para hacer un proyecto que está por comenzar en Estados Unidos del cual no puedo hablar en estos momentos y se me ha dado permiso para hacerlo pero así mismo te diría que como en la película del Godfather del padrino si es una oferta tan buena que tú no puedes reusar siempre hay que examinarla creo que todavía puedo aportar para cualquier empresa de hecho tú sabes que hice los dos primeros pay-per-views de AEW los hice yo sigo apasionado por esto el niño que se enamoró de la lucha a los cinco años en Guayaquil Ecuador sigue vivo en mí lo único es que el deseo de ganar almas para Cristo está bien latente en mí soy el patrocinador de las confinadas internacionales en la República de Panamá gente de Perú mujeres de Perú de Ecuador de Estados Unidos que no tienen familia allá pues a través de pastoras de mi concilio pues yo soy el que las auspicio para todas sus pequeñas necesidades o sea que hay cosas importantes también en la vida de Hugo que tienen prioridad pero la lucha libre es parte de mi ministerio y te sorprendería a las tres de la mañana como por medio de lucha libre online podemos ayudar a que joven que quiere suicidarse a las tres de la mañana con un atangai por poquito luego que se calme y que busque ayuda y esa es la idea mía la lucha libre para mí también es como una extensión de mi ministerio para darle a la gente en estos momentos de esta crisis de esta epidemia aquí ha estado Hugo aún no en el mejor momento de su salud con una tángana con una narrativa con los reportes creo firmemente en servir porque Jesús vino para servir y yo digo a la gente que el que no sirve no sirve y yo quiero seguir sirviendo a la comunidad de la lucha libre y que puedan contar conmigo para un consejo para una oración y para un talento más joven como tu persona que aún como te dije levantarme hoy no fue fácil no he dormido toda la noche he estado batallando por mi salud después que termine esto contigo voy a tomar agua con limón y me acuesto a las dos que tengo que levantarme porque tengo una llamada de negocios con lo de la industria de los videojuegos que estamos por firmar ese contrato y sigo activo sigo activo no me rindo y créeme que desde noviembre primero para ahora no han sido los días más fáciles para Hugo pero es lo que yo predico no te rindas no tiras la toalla y es lo que hago entiendo don Hugo agradecerle este momento hay muchos saludos de República Dominicana de Puerto Rico de Perú de Colombia de Chile la verdad es que agradecerle estos minutos en esta primera conversación tengo 10 mil preguntas para hacerle pero ya serán otra ocasión de verdad agradecer el tiempo que ha compartido con nosotros gracias y contento de que talento joven sangre joven como la tuya esté apoyando la industria de la lucha libre sigue adelante y conmigo y con lucha libre online siempre tienes aquí una ayuda porque todo lo que tú hagas va a ayudar a que más gente se enamore de la lucha libre muchas gracias don Hugo un saludo que tenga buen día y bendiciones bendiciones don Hugo bueno ahí está Hugo Sabinovich para toda la gente pudo disfrutarlo un par de minutitos bueno bastante le agradecemos obviamente la participación y estaremos en otra ocasión también compartiendo un saludo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? chica pienso ¿qué pasa? Los